El Ministerio Internacional Libres al Fin y el programa La Verdad como está escrita te invita a la gran campaña profética para Puerto Rico bajo el lema, renunciando a la herencia de pecado predicando la palabra y en las alabanzas estará directamente desde el Uruguay de Suramérica el pastor y misionero Gilberto Costa La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman comenzando del 10 al 21 de abril, 2024 para información de todos sus cultos, 787-479-6677 gran campaña profética para Puerto Rico renunciando a la herencia de pecado con el siervo del Señor, el pastor Gilberto Costa Cristo viene Iglesia, no te quedes a Dios sea toda la gloria simplemente no te lo puedes perder hay más envidiosos hoy en día que el pueblo de Dios que pelo tenemos en la cabeza llenos de celos que levanta Dios un ministerio y están ellos ahí locos porque se hunda y tramando y murmurando y criticando y juzgando y por detrás diciendo cuantas cosas pero eso no quiere decir que eso no tienen amor de Dios y el que no tiene amor de Dios no lo ha visto, no lo ha conocido el amor de Dios es la naturaleza de Dios dentro de nosotros derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón y usted lo ve que habla de lengua y usted lo ve que salta y usted lo ve que yo sí soy yo y está envidiando lleno de envidia eso no es genuino sonríe que Dios le haga eso no es genuino ahí hay algo 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 raro escondido sea bendito no veje Dios hay un diablito que se coló alávelo que él le haga el ministerio libres al fin y esta estación presentan el programa la verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa de aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona y ahora con ustedes el pastor Gilberto Costa Padre bueno que estás en los cielos santificado sea tu gran nombre que venga a nosotros tu reino que se haga tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo Padre bueno danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Padre no nos dejes caer en tentación Dios mío en esta hora nos atamos a tu palabra a tu espíritu santo a tu voluntad a tu plan y a tu deseo Señor ahí está la audiencia que semana tras semana se conectan con nuestro programa para escuchar palabras tuyas y no de hombres mi compromiso mi compromiso sigue intacto Señor en predicar pregonar enseñar establecer tu voluntad Padre amado lo que tú dejaste establecido para tu gloria y para edificación del pueblo en el nombre de Jesucristo atamos la carne una vez más a tu palabra tu espíritu y a tu voluntad en Cristo Jesús amén y amén y amén bueno mis amados saludos bienvenidos una vez más a su programa La Verdad como está escrita programa dedicado a pregonar y predicar el evangelio como está escrito les saludamos en esta ocasión desde Portland Oregon Estados Unidos de Norte América donde nos encontramos actualmente gracias al Señor pudimos llegar el jueves pasado verdad acá a la ciudad de Portland en el estado de Oregon con muchas verdad dificultades viajes larguísimos turbulencia en el último avión que parecía que se iba a caer ahí nos pusimos a aclamar Señor ayúdanos pon tu mano y después de un tiempo de oración verdad el avión pudo salir de esa tempestad de esa zona de peligro pero gracias a Dios pues pudimos llegar salimos de Uruguay verdad el miércoles en la tarde tuvimos que tomar tres vuelos hermano uno de tres horas hasta Brasil ahí esperan varias horas luego subir de Brasil hacia Dallas en un viaje de diez horas se podrá imaginar sentado uno diez horas es tremendo las dificultades tremendas y dolores y que se yo ni que pero para el Señor si es para el Señor mire vale el esfuerzo bendito es al Señor y de ahí entonces esperamos como tres horas más para entonces dar un viaje directo desde Dallas hacia Oregón Portland cuatro horas y pico más o sea sumamos entre tiempos viaje más de veinticuatro veinticinco horas hermano pero pudimos llegar nos recibieron con mucho amor mucho cariño el pastor otros pastores también porque se han unido tres iglesias que eso es raro verse verdad tres iglesias se han unido para esta campaña acá en Portland Oregon eh está tremendo de verdad hay mucha expectación verdad en el pueblo las iglesias estamos preparados verdad previamente para traer el mensaje que Dios quiere antes de salir del Uruguay Dios me habló con mucha claridad y me dijo no temas habla mi palabra que es lo que yo quiero voy contigo verás cosas grandes si has visto mi gloria va a haber más todavía así me dijo en el altar en la iglesia verdad local allá en Uruguay y yo verdad en esa confianza en esa seguridad pues tuve que dejar atrás un montón de cosas para venir a hacer verdad este trabajo para nuestro amado y adorado Dios y Oba de los ejércitos Padre de nuestro Salvador Jesucristo y aquí estamos verdad en el poder del Espíritu en el poder de la palabra para dejarlo todo hermano vamos a soltar vamos a desatar esta palabra profética de este último tiempo donde ciertamente Dios está llamando a la iglesia a renunciar oiga a la herencia de pecado lo escuchó verdad a renunciar a la herencia de pecado ese es el tema que le hemos puesto a esta campaña que va a comenzar en Portland, Oregon hoy viernes hoy viernes verdad acá en Oregon estamos grabando el programa que sale mañana que es hoy allá en Puerto Rico pero la campaña empieza esta noche estamos grabando el programa el viernes 8 benditos al Señor el viernes 8 así que hay mucha expectación sabemos nos están escribiendo muchas iglesias van a venir vamos a estar predicando en tres iglesias diferentes y sabemos que la gloria de Dios se va a derramar de una manera especial y poderosa pero cuando se predica la verdad cuando Dios ve un ministro que está comprometido con él con su palabra mira hermano la Trinidad el Padre el Hijo el Espíritu Santo se hacen presentes de una manera tremenda así que vamos hacia adelante iglesia ayúdeme a orar por favor para que Dios me use verdad con poder y esté en la valentía verdad que el Espíritu Santo requiere y pueda predicar con denuedo verdad Dios me lo dijo así mismo no tengas miedo habla habla mi palabra cada palabra que vayas a hablar va a estar sostenida por mi palabra que está escrita así que vamos para adelante iglesia estoy un poquito verdad un poquito este con diferentes sentimientos verdad porque tuve que dejar muchas cosas pero aquí estamos en el estamos en un hospedaje bien bonito en un campamento cristiano donde yo soy el único que está en este momento y es un campamento gigantesco donde hay iglesia donde se pueden o sea hay locales donde las iglesias pueden venir hacer campamentos retiros y me han separado un lugar hermoso donde tengo todo todo lo necesario para poder estar aquí en lo que terminamos este trabajo profético para este estado vamos a estar hasta el día lunes predicando y ya el martes vamos a estar saliendo en otro avión hacia Michigan allá en Gran Rápido esto apenas está comenzando verdad comienza el viernes 8 ya hoy es sábado cuando están escuchando el programa y se va a alargar hasta el hasta el 21 de abril donde vamos a estar en Puerto Rico esto va a continuar en Michigan luego en Sur Carolina subiremos a New Jersey a todos los hermanos de New Jersey que nos están esperando también vamos a subir a Milwaukee luego de Milwaukee bajamos a Puerto Rico o sea es una jornada profética intensa por favor ayúdenos llévenos en oraciones estamos enfrentando climas diferentes cambios de lugares sabemos que Dios está con nosotros pero Satanás está buscando forma y manera de que esto no se pueda dar mire el pasaporte por poco lo pierdo se me había quedado en el avión y el avión en un tiempito se iba a ir imagínese hubo esa turbulencia en el último vuelo para llegar acá que parecía que el avión se caía una cosa tremenda siempre de Satanás tratando verdad de que las cosas de Dios no sigan adelante pero Dios es Dios metió su mano sacó la cara por nosotros aquí estamos y esta noche vamos a comenzar para la gloria y honra del Señor bueno por otro lado queremos darle las gracias verdad también a todos los hermanos que han colaborado con estos viajes misioneros porque esto no es gratis hermano esto cuesta queremos enviar un saludo a Héctor Caravaggio también a el señor Luis de Casa Autoseal hermano Eliezer Cardona allá en Estados Unidos acá pues yo estoy en Estados Unidos ahora también a nuestro hermanito Roberto Ortiz Ana Santiago ellos son verdad colaboradores del ministerio son oyentes y también pues nos apoyan benditos al señor y un sinnúmero de hermanos como Eduardo Barcarce su esposa su nieto Alen Toledo y todos los hermanos verdad que oran por nosotros y nos ayudan para que nuestro programa también permanezca en el aire benditos al señor rapidito si usted quiere el programa de hoy vamos a tener un mensaje que usted se lo va a gozar si usted quiere el programa de hoy juntamente con el apocalipsis explicado los dos estudios del falso profeta y del anticristo y el disco de alabanza de este servidor se lo vamos a enviar como de costumbre totalmente gratis hasta su computadora lo único que tienes que hacer es llamar en Puerto Rico ahora al 787 479 6677 y con mucho gusto mi madre me va a dar a mí me va a llamar por whatsapp me pasa el nombre de usted usted tiene que dejar su nombre su correo electrónico y donde yo esté no importa en este momento me encuentro en Norteamérica en Estados Unidos no importa donde esté yo ando con mi equipo necesario y desde aquí se lo enviamos hasta su computadora totalmente gratis hágase de esta enciclopedia profética verdad contundente y clara de lo que viene en el futuro benditos al señor y llénese verá empápese del verdadero evangelio como está escrito y también llévese un refrigerio con este disco de alabanza que queremos regalarle al pueblo que se titula Entre Abrojos llame ahora en Puerto Rico 787-479-6677 y con gusto se lo vamos a enviar totalmente gratis hasta su computador habiendo dicho esto amado pueblo de Dios vamos entonces a la palabra rapidito donde vamos a estar ministrando una palabra muy importante donde la iglesia que está viendo todas las señales que están sucediendo en el planeta tierra que son tremendos hermanos es una cosa tremenda como las guerras como los rumores de guerra el hambre las pestes los terremotos la economía cuesta abajo Sodoma y Gomorra lo que Dios abomina aprobando los gobiernos es una cosa tremenda o sea todo este desfile de señales te está anunciando le está anunciando a la iglesia que Cristo vuelve Jesús lo dijo cuando tú veas todo esto reconoce que estoy cerca que estoy a las puertas tenemos que entender eso entonces en esta preciosa tarde verdad en este día queremos traerte una palabra donde donde si usted no le mete mano a la carne negándote si tú no te concentras en esta hora renunciar escúcheme a la herencia del pecado entonces la herencia del pecado se va a quedar contigo cuando suene la trompeta y vas a pasar a ser parte benditos al Señor de la iglesia que se queda y eso no lo quiere nadie ni aún la cizaña nadie quiere quedarse pero ya está profetizado que muchos procurarán entrar y no podrán y porque no van a poder pastor porque no renunciaron a la herencia del pecado vamos a primera tesalonicense capítulo 2 verso 3 en adelante y dice de la siguiente manera en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén escuche bien porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones bendito sea el Señor por aquí me lleva el espíritu santo al libro de Romano capítulo 6 verso 12 escuche bien mira lo que dice la Biblia hermano no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ahí está ahí está la herencia del pecado que heredamos de nuestros padres y nuestros padres la heredaron de sus padres y por ahí para atrás todo comenzó con Adán y Eva cuando ellos recibieron la herencia del pecado por haber desobedecido a Dios y el mandamiento y de ahí en adelante toda la raza humana se le transfiere cada bebé que es concebido recibe la herencia del pecado en su carne por eso usted ve a los niños ya desde chiquitos con envidia con celos con bueno es una cosa tremenda no me quites esto que esto es mío que no quieren compartir un egoísmo tremendo porque la herencia del pecado está ahí eso tenemos que entenderlo entonces aún nosotros que somos maduros somos gente grande vamos a hablar del pueblo de Dios que aún mayor debería de conocer esto porque el mundo inconverso pues se está matando todos los días y es por eso porque la herencia del pecado está viva y está reinando en el cuerpo mortal de esa persona y ahí está la droga ahí están los asesinatos ahí está el egoísmo bueno es un desastre pero dentro del cuerpo de Cristo lamentablemente la herencia del pecado está viva también están los celos los pleitos las contiendas las divisiones las disensiones la amistad con el mundo la envidia entonces Dios está llamando a la iglesia a renunciar a la herencia del pecado y nos está diciendo no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias oiga ahora ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios cristianos que que están verdad sirviéndole a Dios que están peleando contra herencia de pecado que están negándose a sí mismo oiga oiga sino presentaos vosotros mismos a Dios es un mandato como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia se da cuenta hermano nos está llamando la patria celestial nos están haciendo un llamado desde el reino de los cielos enfrentate a la herencia de pecado si tú enfrentas la herencia al pecado la vas a vencer mi hijo Jesucristo dice el señor nunca pecó pero tuvo que enfrentar la carne tuvo que enfrentar no solo al diablo no solo a los demonios tuvo que enfrentar la herencia del pecado porque él participó de lo mismo mas nunca pecó y Jesús te dice por cuanto yo he vencido vosotros también venceréis alábalos y te atreves entonces nos están llamando a almarnos del pensamiento de Jesús hermano nos están llamando a renunciar a todo lo que no es de Dios a todo lo que nos aleja de ese evento tremendo del arrebatamiento donde unos serán tomados y otros serán dejados mire lo que dice el libro de Tito mi alma te adora Jesús libro de Tito capítulo 2 verso 12 escuche por favor todo el mundo habla muchos hablan no que la gracia yo estoy en la gracia yo no tengo que hacer nada ya Jesús lo hizo por mi perdóneme la Biblia dice el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame dice el Señor o sea Jesús no va a cargar tu cruz ya él la cargó y abrió la puerta al perdón a limpiarnos de los pecados pero tú tienes que encargarte de tu cruz tienes que crucificar tu carne con tus pasiones y deseos y esa gracia en el verso 12 dice esta gracia nos enseña enseñándonos que pastor que renunciando ahí está renunciando a que a que a la impiedad y a los deseos mundanos y que es eso pastor el plan satánico y explíquenme lo mejor esa es la herencia de pecado que tú tienes encima y que yo tengo encima y nos están diciéndole evangelio te enseña que tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos celo contienda murmuración amistad con el mundo adulterio fornicación disensiones hermano y te están diciendo vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente y mire esta obediencia esta renuncia que exige la patria celestial en forma especial escúcheme para la iglesia que iba a estar viendo las señales rumores de guerra rumores de guerra peste terremoto todo lo que se está viviendo en el planeta tierra que parece que está al garete pero no lo está aunque si está al garete pero en otro sentido no lo está porque Dios tiene control del pasado del presente y del futuro y todo lo que se está viendo ya fue profetizado hermano y eso sirve para hablarnos niégate a ti mismo te está diciendo el señor renuncia a la impiedad renuncia a la herencia del pecado renuncia a los deseos mundanos iglesia si no hacemos esto no hay arrebatamiento te vas a quedar te vas a quedar los días de felicidad entre comillas que te quedan se van a ir ay Dios mío me quedé cuando veas que un montón de gente delante de ti desaparecieron porque eran personas que estaban dedicados a honrar a Dios a negarse estaban batallando contra su propia carne mientras tú seguías con el pleito el chisme la contienda la murmuración vas a tener que ver como hermano vas a desaparecer de tu cara y va a venir el grito pero ay si yo profeticé ay si yo hice esto o lo otro apártate de mí hacedor de maldad nunca te conocí eso es lo que va a escuchar la iglesia que se queda entonces nos están llamando a renunciar a la impiedad a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria justa piadosamente esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo se da cuenta esta obediencia la conecta Dios con el arrebatamiento que en estos días está siendo fuertemente atacado aún por evangélicos aún por pentecostales aún por teólogos que se han vuelto locos diciendo que el arrebatamiento no es real que tenemos que pasar y que por la tribulación y la gran tribulación mire que gran disparate están diciendo y los que me están escuchando en esta hora que están en esa teología dirán el disparatero es usted pastor Costa no perdóneme el disparatero es usted y no es que yo quiero entrar en contienda no pero es que la Biblia lo dice no se puede manifestar el anticristo hasta que a su vez sea quitado de en medio lo que detiene su manifestación y que quien está deteniendo la manifestación hermano el cuerpo de cristo hasta que a su vez se ha quitado de en medio el que lo detiene es el cuerpo de cristo donde está metida la iglesia donde están metidas las dos iglesias la iglesia insensata que es la que se queda y la iglesia prudente que está batallándose todos los días por honrar a dios negándose a si mismo pero que pasa hay un batallón de obreros fraudulentos hay un batallón de ministros de satanás disfrazados de cristianos de pastores de evangelistas llamados apóstoles falsos profetas que van a traer espíritus engañadores van a apartar el oído de la verdad de la palabra para que se vuelvan a la fábula y eso lo estamos viendo la primera señal no son los terremotos la primera señal del regreso de Jesús no son las guerras ni los rumores de guerra ¿sabe cuál es? son los engañadores que están vestidos de ministerio en las iglesias en los púlpitos en un montón de lugares y dios está permitiéndolo para ver a dónde tú te vas a inclinar a los que te dicen ven te bailemos brinquemos olvídate tú lo que tienes que tener a Cristo puedes seguir viviendo y haciendo lo que te gusta porque estamos bajo la gracia y eso es una mentira que va a llevar a multitudes a la condenación gente que van a escuchar a espíritus engañadores que van a promover la herencia del pecado o sea van a haber dos pastores uno promoviendo la herencia del pecado y otro exhortando a la iglesia niégate a la herencia del pecado niégate a los deseos mundanos que todos los días nos está tentando benditos al Señor pero ¿sabe qué? cuando caen en esas manos de esos ministros de Satanás no pueden escuchar a Dios ni a su palabra les molesta se tapan los oídos Israel hizo lo mismo no quiso escuchar a Dios hermano volvámonos a Egipto volvámonos a la idolatría volvámonos a Faraón y así está haciendo multitudes de cristianos hermano en este momento viendo el mundo como está y se atreven a decirle a Dios en la cara no me gusta la santificación me gusta la herencia del pecado ay me gozo con la carne ay que bueno que alegría es estar gozándome mire hermano esto es serio no quieren oír a Dios hermano pero no comienza con ellos comienzan con los engañadores que los están engañando no pueden oír la palabra les molesta les molesta la palabra de Dios hermano y la Biblia sigue dando las instrucciones proféticas sigue dando las instrucciones específicas que no puedes obedecer la concupiscencia que tienes que negarte a tu viejo hombre a tu vieja mujer que no andes en pasiones de concupiscencia mire lo que dice primera tesalonicense benditos al señor capítulo 4 verso 5 oiga bien no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que tremendo ve nos están llamando a negarnos a la concupiscencia todavía no has entendido lo que es la concupiscencia mire hermano el diablo ya no viene en primera persona a tentarte sino que la amiga del diablo pastor y quien es la amiga del diablo la carne tu propia carne está contaminada con la herencia del pecado con la herencia del diablo y hay una comunicación entre ellos el diablo no puede entrar pero la carne es amiga de satanás cuando el diablo ve que no puede entrar pues le dice a tu carne tiéntalo vete por donde más débil es tiéntalo por donde el más fácil va a caer entonces nos están llamando a que no estemos en pasión de concupiscencia a que no obedezcamos la concupiscencia usted tiene que entender esto iglesia el mal está en ti el mal está en mí lo recibimos cuando nacimos ya vinimos con el defecto de fábrica benditos al señor y si tú pierdes el tiempo de la preparación en vez de negarte a la concupiscencia que es la herencia del pecado que está en nosotros y te vas en pos en gozarte de ella vas a ser vomitado vas a ser excluido expulsado benditos al señor porque te habrás extraviado y te habrás hecho esclavo de la concupiscencia libro de tito capítulo 3 escuche por favor libro de tito capítulo 3 verso 3 dice así porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencia ah te das cuenta entonces hay multitud de cristianos que son cristianos pero siguen esclavos de la concupiscencia y deleites y diversos deleites viviendo en malicia envidia aborrecible dice la escritura y aborreciéndose unos a otros usted sabe cuantos hermanitos hay que se aborrecen saben cuantos llamados hermanos que no pueden haber no pueden mirar al hermano porque los odian hermano entonces siguen siendo esclavos de la concupiscencia mire yo yo me la paso orando por todos mis enemigos yo no ya yo no lleno mi corazón de la de cosas malas oramos padre ayúdalo mira este que está predicando que el arrebatamiento no es real que dice tanta cosa y abarrío mi cabeza en el piso con un montón de gente como lo han hecho pero no hay problema yo oro por ellos Jesús dijo ora por el que te ultraja por el que te persigue yo no voy a perder mi salvación por estar en en chispe en contienda en murmuración mejor voy a seguir el consejo de Dios que te dice Jesucristo ama a los que te a los que te odian ora por ellos benditos al Señor entonces está muy claro mis amados hermanos que no podemos seguir siendo esclavos de la concupiscencia que es la herencia de pecado entonces esto tiene que tener un origen esto o sea el que está escuchando tiene que hacerse la pregunta y cómo es eso cómo es el orden de cómo la concupiscencia me tienta cómo es que esto sucede bueno pues vamos a Santiago el libro de Santiago el libro de Santiago nos explica capítulo 1 nos explica con toda claridad cómo es que sucede esto hermano para que usted vea que no es el diablo el que viene directamente a tentarte sino tu propia carne se ha convertido y constituido en esta hora en el tentador tuyo mira cómo dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando hayas resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y no tan solo a los que le aman a los que están negándose a la herencia del pecado a los que le están demostrando a Dios que han renunciado voluntariamente verdad y han dejado de ser esclavos de la concupiscencia mire ahora cómo es el orden cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios naturalmente porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie te das cuenta oiga ahora cómo sucede la tentación de la carne sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído oiga y seducido ay Dios mío te vinieron con un chisme y te gustó lo que te dijeron y siguieron hablando y cuando viniste a ver entonces tu propia concupiscencia te atrajo por el oído y te sedujo a veces la concupiscencia viene por el ojo ¿verdad? o por la concupiscencia misma del cuerpo usted tiene que cuidarse entonces en vez de usted parar esa conversación de pecado de chisme de envidia contienda usted le da rienda suelta y mire lo que pasa entonces la concupiscencia después que ha concebido porque tú le diste paso das da a luz el pecado y el pecado siendo consumado porque te gustó da a luz la muerte ¿en dónde hablaron del diablo por ahí? en ningún lado hermano el diablo no aparece en esta cita pero ahí estamos viendo que el pecado está en nosotros una cosa es que el pecado te tiente y otra cosa es que tú peques que le des paso tú no pecas por el hecho de que tú seas tentado que tenemos estas tentaciones todos los días en la cabeza y más si estás honrando a Dios si estás honrando a Dios con todo tu corazón si estás decidido a hacer la voluntad de Dios vas a ser más tentado que la cizaña vamos la cizaña está dormida en la dormilona de la carne pero el trigo que está honrando a Dios todos los días es atacado atacado por su propia concupiscencia pero lo lindo de esto es que usted le está demostrando a Dios que cada vez que viene un ataque de la concupiscencia tú estás tan fortalecido en la palabra tú estás tan convencido en el espíritu que la concupiscencia se tiene que desmoronar porque tú le dices conmigo no cuenta vamos a orar por este hermano no me hables mal de él aunque tengas razón ponte a orar por él se da cuenta pasa una mujer y la concupiscencia se activa para que la desnudes y la desees pues tú cambias la cara te vas por otro lugar buscas otro camino para defender tu salvación y así sucesivamente amado la iglesia tiene que entender que la concupiscencia es la herencia de pecado y la iglesia que se va tiene que renunciar lo estamos viendo por la palabra con toda claridad verdad y no obedecer a la concupiscencia nos mandan a no estar en pasiones de concupiscencia hermano dice la biblia lo que acabamos de leer ahora mismo que de nuestra propia concupiscencia es que somos atraídos y somos seducidos benditos al señor y nos están llamando pueblo de dios para no vivir conforme a la concupiscencia primera de pedro vamos allá vamos a primera de pedro capítulo 4 verso 2 escuche bien por favor dice para no vivir el tiempo que resta en la carne ahí es que está el problema del pecado conforme a las concupiscencias no es una es concupiscencias en plural son múltiples obras de carne que trae el paquete del diablo que el colocó el logró penetrar en la imagen y semejanza a través de de Adán y Eva colocó ese paquete que trae envidia celos bueno mire lo que hizo caín envidió entró en celo y mató a su hermano o sea la concupiscencia es un mundo de maldad hermano es un paquete que todo es en contra de dios y lamentablemente todos los cristianos aún tenemos eso pero eso no quiere decir que tú vas a estar pecando tú tienes el derecho tienes el poder tienes la la el conocimiento no estás obligado a hacer la voluntad de la carne y en este tiempo iglesia escúcheme vamos a ser tentados como nunca antes por nuestra propia carne ¿sabe por qué? porque se acaba el tiempo estamos en la recta final de la parábola de las vírgenes donde dice y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta esas cinco prudentes la batalla fue feroz la batalla fue encarnecida contra la carne pero vencieron vencieron fueron halladas sin mancha ay santo Jesús fueron halladas sin arruga irreprensible porque lograron vencer la carne obedeciendo la palabra dice para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios se da cuenta y la voluntad de Dios en esta hora nos está diciendo a todos nosotros el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame dice el Señor alabanzas al Cordero aleluya mi alma te adora Jesús segunda de Pedro wow este programa está preñadito del Espíritu Santo sentimos las caricias del todopoderoso Dios aquí ay santo poderoso Cristo que bueno servirle al Señor que bueno es predicar su palabra como está escrita bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 dice de la siguiente manera oiga por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas naturalmente a los que están fundados en el espíritu en la roca en los que están en contra de la concupiscencia para que por ellas llegaseis a ser participantes oiga de la naturaleza divina viene un cuerpo glorificado igualito al de Jesucristo habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo oiga ahora a causa de la concupiscencia el mundo pecador está en el mismo problema pero ellos están dormidos en la dormilona de la carne el mundo cristiano están los insensatos y están los prudentes y ambos tienen la concupiscencia la diferencia está en que los insensatos se gozan con la concupiscencia y en el pecado cristianos que se gozan con el pecado y cristianos el trigo que está peleando contra la concupiscencia y se está negando y van a lograr y van a tomar la victoria completa bendito sea el Señor capítulo 2 ahí mismo segunda de Pedro capítulo 2 verso 18 vamos a ver que dice la Biblia hermano está tremendo bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos mi alma te adora mira lo que dice ahora pues hablando palabras infladas y vanas ahí están los engañadores los que van a apartar el oído de la verdad de la palabra los que ven se tapan los oídos para no oír la verdad porque lo que quieren son chavos ofrendas diezmos primicias pasen los de mil pasen los de quinientos tráeme el reloj Rolex todo eso eso se está viviendo hermano eso se está viendo en el mundo cristiano triste y lamentablemente les molesta la palabra van a traer palabras infladas y vanas para engañar a las ovejas del Señor pero no todos van a ser engañados pero la gran mayoría del cuerpo de Cristo me da pena decirlo muchos los llamados pero muy pocos los escogidos y dice la Biblia pues hablando palabras infladas y vanas van a usar el oído para engañar a la iglesia seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error eran personas que querían servirle a Dios eran personas que se convirtieron en cristianos que realmente tenían una buena intención pero cayeron en las manos de los engañadores y dependieron de las mentiras que le hablaban y no escudriñaron la escritura y empezaron a prometerle libertad pero ellos mismos son esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno dice la Biblia es hecho esclavo del que le venció y la carne ha vencido a todos estos pastores engañadores lamentablemente llamados apóstoles falsos profetas teólogos que ya se han vuelto locos con su teología y apología benditos al Señor y están llevando a gente mire a la condenación los están preparando para quedarse esto es bien triste y esto es bien lamentable oiga ahora ciertamente habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador de Jesucristo oiga ahora enredándose vuelven al viejo hombre vuelven a la vieja mujer ah no importa un poquito de esto no importa pues vístete como tú quieras no importa eso no es nada olvídate de eso no seas extremista entonces empiezan a trabajar de esa manera cuando la Biblia nos llama a santificarnos en espíritu en alma y en cuerpo y dice entonces habiéndose escapados de las contaminaciones del mundo enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postre de estado viene y vendrá a ser peor que el primero que cuando no eran cristianos se da cuenta porque la iglesia que se queda es vomitada es excluida Satanás está trabajando en esta hora con el plan satánico para que la iglesia haga amistad con el mundo y está el plan de Dios en esta hora para que la iglesia se niegue al mundo a sus modas y sus deseos y a toda la concupiscencia de la carne y yo soy uno de esos pastores que estamos promoviendo el plan profético de Dios en esta hora iglesia que vas a hacer quieres seguir en el mundo y disfrutando de la concupiscencia o vas a seguir esforzando de entrar por la puerta angosta donde aunque es un poco doloroso donde uno tiene que dejar cosas que uno le gusta pero vas entonces a entrar a patria celestial donde te van a dar cosas superiores cosas mucho mejores que no contienden contra Dios ojo que no ha visto oído que no ha escuchado mente que no ha pensado pensamiento que no ha subido pensamiento humano tiene Dios preparado para los que le aman así que hermano no goces un ratito más de la concupiscencia niégate a ella esto es pasajero y efímero y te va a llevar a la condenación eterna de tu alma mejor es esforzarnos entrar y crucificar la carne como nos enseñó Jesucristo con sus pasiones y con sus deseos padre he predicado tu palabra como a ti te gusta como a ti te agrada yo sé que esta palabra ha llegado al corazón del pueblo ha llegado a mi corazón he sentido que tu palabra me ayuda que tu palabra me sigue preparando y que no hemos lastimado a nadie señor porque tu palabra no es para lastimar es para edificar pero no podemos esconderla tú lo sabes y si va a darnos si nos va a estremecer que nos estremezca porque bastante que te hemos ofendido señor así que te damos gracias por tu palabra por tu espíritu y por tu voluntad que en esta hora nos ha enseñado que tenemos que ser esclavos del espíritu santo y no esclavos de la concupiscencia sana a los enfermos en esta hora reconcilia a los apartados salva a los perdidos señor que toda la gloria es y será para ti siempre te estamos esperando señor en Cristo Jesús amén amén y amén bueno mis amados no hay tiempo para más ese fue el mensaje ese fue el pan fresco ese fue el alimento a tiempo verdad que el señor ha puesto en nuestro corazón así que échale mano esta palabra esta palabra no es grabosa mire lo que espera por nosotros la patria celestial no se puede o sea no hay comparación tú quieres conocer un poquito lee Apocalipsis para que vea desde el capítulo 4 las grandes y maravillosas cosas que nos esperan cuando el primer lugar donde nos van a llevar es a conocer al que está sentado en el trono y a conocer toda la patria celestial no hay tiempo para más los esperamos la próxima semana en otro programa la verdad como está escrita les habló el pastor Gilberto Costa que la paz de Dios reine en vuestros corazones Dios les bendiga y así ha finalizado el programa la verdad como está escrita con el pastor misionero Gilberto Costa si desea contactarnos para más información de nuestro ministerio para adquirir los materiales proféticos para invitaciones o para la oración llámenos en Uruguay vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-096-109-585 o en nuestras oficinas en Puerto Rico marcando 787-479-6677 será hasta la próxima semana que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones